Hoy veremos, Carcharodon Megalodon. El Megalodon o Megalodonte, Carcharodon Megalodon o Carcharocles Megalodon, nombre que significa diente grande, es una especie extinta de tiburón que vivió hace 19,8 y 2,6 millones de años, aproximadamente, durante el cenozoico, de inicios del mioceno hasta el final del plioceno. El Megalodon es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia, que según los estudios este depredador lucía como una versión enorme del gran tiburón blanco de la actualidad, se puede decir que este coloso llegaba a alcanzar los 18 a 20 metros de longitud y 7 metros de alto, pesaba unas 50 toneladas y vivía en aguas cálidas, su boca media hasta 2 metros de largo, y estaba compuesta por menos de 280 enormes dientes triangulares, robustos y aserrados, que superaban los 13 centímetros de largo, sus extremidades largas le ayudaban con la velocidad, su fuerza de mordida era de unas 18 toneladas, más que suficiente para destruirle los huesos a cualquiera de sus presas, su modo de respirar era por blanqueas a los costados igual a un tiburón de la actualidad, un Megalodon adulto podía cazar todo tipo de animales grandes, desde tortugas marinas hasta ballenas e, incluso, otros tiburones, y gracias a su apetito este pasaba casi toda su vida en solitario, se estima que este animal podía alcanzar una edad de 50 hasta 100 años de vida, actualmente esta especie se está haciendo muy famosos gracias a las redes sociales, y la nueva película del Megadolon, e incluso hay vídeos donde se muestran a Megadolones en nuestra actualidad, lo que nos hace pensar que estos superpredadores siguen existiendo en lo más profundo de nuestros mares.